¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es en serio? ¡Ay, cabrón! ¡Van aquí, carnal! ¡Cabrones! ¡Push it! ¡Push it! ¡Push it! Ok, según esto quedó uno vivo Ya no Ok, ahora ¡Cabrones! ¡No pueden ir más adelante de esta manera! ¡Tenemos la caja! ¡Hopos de puta! ¿Cuántas balas resisten de Sniper? No tengo ¡Ay, ya, ya! Ok Según esto debe de quedar uno nada ¡Oh! ¿Y dónde salen, pues? ¡Ay, cabrón! ¡Eh, eh! ¡Quieta! 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 ¿Es en serio? ¡Ay, no mames que traía espada, güey! ¡Traía espada! ¡No! ¡Eso no! ¡No! ¿Por qué está acá? ¡Me cagan! ¡Los malditos puntos de control! ¡Me cagan! Ok, me iré para acá Sabía que no debía de haber agarrado a Sniper ¡Lo sabía! Supongo que ahí debe de estar ¡Ay, no mames! ¡Júrate, cabrón! ¡Tengo prisa! El Scarlet Gun Está hasta allá, según yo O arriba de este ¡Para! ¿Les haré desde aquí? ¡La cague! ¡Qué mamada! ¡La cague! ¡La cague! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡No, no puedo caer! ¡No puedo caer! ¡Ay, cabrones! ¿Es en serio? ¿Más? ¡Ay! ¡Es una mamada, güey! ¿Por qué metían tantos cabrones? Está exagerado ¡Vale, vergas! ¡Vale, puras vergas! ¡Oh! Pues puedo saltarles desde aquí ¿Cuál es el pedo? Tráguensela ¿En serio? ¿En serio? ¡Ay, cabrón! ¡Sáltele bien! Ok Yo no estoy Yo no estoy Yo no estoy ¡Pendijos! Ok Hay más cabrones Abajo ¡Qué pedo! ¿Por qué baja tanto? ¡Es una jalada Este, güey! ¡Venga, venga! ¡Histos del mal! ¡Ay, cabrón! Creo que no puedo estar aquí Mientras pase por ahí Ok 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 Estamos preparados ¡Ay, no me mueves! ¡No me mueves! ¡No me mueves! ¡No me mueves! ¡Muerite, cabrón! ¡Dios! Me castra ¿Cuánto aguantan Estos güeyes? ¡Ay, cabrón! Supone que ya Eso es todo, ¿no? No podemos ir any further This way Tenemos trap ¡Ay, a huevo! ¡Pinches cara! Era más fácil En otros galos Ah, y aquí no explota ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Extract the chief and return to an amberclad ¡Roger there! ¡Status! Sir The prophet is bugging out Request permission to engage Negative, commander I'll vector two heavies for star side intercept Bam Slip space rupture off the target's bow It's going to jump Inside the city There's no time, sir Green light Green light to engage Punch it Get us close No mames Ma'am, without a destination solution We are not losing that ship No mames Todo se fue a la ship Dre Le Chal'e Creo que por eso ya no hay ciudad J Department of Ahora soy el inquisidor. Me gusta. Quieto. Estos sonidos como gruntos, frescos de la boca. No es para los james. Los Hierarchs tienen algo especial en mí. Estos sonidos como un dolor en un huevo. El Consejo decidió haberte escondido por tus brazos y tus corpos parados por la ciudad. Pero, últimamente, los términos de tu ejecución son para mí. Estoy ya muerto. De hecho. ¿Sabes dónde estamos? El mausoleum de los Arbiteres. Bien, señor. Aquí resta la vanguardia de la viaje grieca. Cada Arbiter, de la primera a la última. Cada uno creó y consumió en momentos extraordinarios de crisis. El tamiento de los Juntos. El grunt de la rebelión. Si no para los Arbiteres, el Covenant se rompía mucho antes. Even en mis pies, no me pertenece en su presencia. La destrucción era tu era. Y tú le dices. Pero el Consejo era... Overzealous. Sabes que no eres un heretic. Este es el verdadero de la herencia. Un hombre, quien sufrir nuestra creación y incitar la rebelión contra el High Council. Nuestros profetas son falsos. Abre tus ojos, mis hermanos. Ellos usarían la creación de nuestros forefathers para traer la rueda a todos. El gran viaje... Este heretic... Y los que lo siguen... Deben ser silenciados. Este heredero ofrece a todos. ¡Qué malo! ¿Qué usaré? No puedo más comandar armas. Llegar a los ejércitos a la batalla. No como tú eres. Pero... become el Arbiter. Y tú serás perdido contra esta herencia con nuestra bendición. Wow... Es cuando le dan el traje del Inquisidor. ¿Qué es el Consejo? Las tareas que debes hacer como el Arbiter de los padres. Suicidales. Usted morirá. Como cada Arbiter tiene antes de ti. El Consejo tendrá su cuerpo. Ups. ¡Simon! El Inquisidor va a morir. Pero lo que ellos no saben es que sale como pinches tres juegos de después. ¿Qué harías que tu Arbiter haría? Wow... Qué loco. Cuando nos reunimos el Covenant, tomamos un Oath. According a nuestra estación. Todos sin excepción. En la sangre de nuestros padres. En la sangre de nuestros hijos. En la sangre de nuestros hijos. Nos aseguramos que upholdemos el Covenant. Even a nuestra muerte. Los que romperen esta Oathes son heretics. Los que romperen esta Oathes son heredores. Los que no son desiguales ni desiguales ni desiguales. Aún ahora, ellos usan las creaciones de nuestro Señor. Para transmitir sus vidas. ¡Simon! 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 Y seguir nuestro marcha para la salvación gloriosa. Eso es lo que ellos creen. Creen que se van a salvar hijos de su madre. Pero no. Esta arma te suena, pero no puede esconder ese marco. Nada nunca lo hará. Tú eres el Arbiter. La will de los Prophets. Estas son mis élites. Suas vidas importan a mí. Tuya no. Eso hace a nosotros dos. Yes. No. Eso hace siempre tanto irde and documentos. Eso hace mucho más. Y tú o creces en el mundo. Elус que池 es cuenta en un transmissionista. Así. Es que matarán. Pero bueno gamers, hasta aquí va a ser la parte de este capítulo Creo que ya vamos a jugar con el inquisidor Y recuerden dejar su like, agregar favoritos, suscribirse y dejar su comentario No se pierdan el próximo episodio que se va a poner más bueno Hasta la vista